Bendición y gloria, soden y honra Anciano de día será Toda nación y la creación Anciano de día se posará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda gloria se logrará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino Anciano de día no pasará Bendición y gloria, soden y honra Anciano de día será Toda nación y la creación Anciano de día se posará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se logrará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino Anciano de día no pasará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se logrará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino Anciano de día no pasará Sobre la tierra tú reinarás Sobre la tierra tú reinarás Anciano de día no pasará Amén Anciano de día no pasará No sé No sé Te besaré Madri Anciano de día no pasará Este gran Vengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será y tu reino, anciano del día, no pasará. Eres poderoso, tu reino no tiene fin, gracias Señor, hoy alabamos tu nombre, vamos, dos. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será y tu reino, anciano del día, no pasará.